Sorprendentemente, a tan solo 20 minutos del poblado, una mujer ha visto como una gran serpiente se introducía por un agujero entre la maleza. Por la descripción, Juan y Raúl no tienen dudas, se trata de una especie sumamente interesante. La Lachesis muta. La Lachesis muta o susupe es el crotálido de mayor tamaño de todo el planeta. Dicen que la cabeza es enorme. Pero pregúntale si ha visto cómo se metían en el agujero. Con semejante maraña de vegetación, la búsqueda se complica y el riesgo de mordedura aumenta considerablemente. El hueco se va para arriba. Los indígenas ya se han percatado de que, además de la serpiente, hay otro animal venenoso en los alrededores. Un ejército de hormigas gigantes salen enfurecidas con un único objetivo. Defender con dolorosísimas picaduras la integridad de su hormiguero. Aún estando prevenido, Raúl no ha podido evitar ser la primera víctima. La picadura de Isula, la hormiga asesina, produce un intensísimo dolor que se transmite rápidamente hasta la región lumbar y no va a desaparecer hasta pasadas por lo menos 48 horas. Quizá el dolor producido por cuatro picaduras sea difícil de aliviar para cualquier tipo de medicina. Rodeados por centenares de Isulas enfurecidas, la mejor opción, como bien aconsejan los indígenas, es la retirada. Nos rendimos, ¿no? Nos rendimos. Y ahora otra. Capturar una serpiente en plena selva no suele resultar una tarea fácil, aunque las decepciones nunca duran demasiado tiempo. Raúl y Juan saben que la siguiente serpiente no tardará en aparecer. Quizá en el momento más inesperado. Después de diez días en el poblado de Sardi, regresamos a Puerto Bermúdez para cruzar otra vez la cordillera y ir a la zona de Chiclayo, que es su zona desértica, para cambiar un poco de clima. Allí pensamos buscar la serpiente Barnetti, que es muy interesante también para nosotros. Hemos pasado diez días aquí en la selva, la verdad es que maravilloso. La gente de Sardis es muy amable, súper educada. ¡Vamos, Juliá! ¡Graba, Joji, graba! A más de 30 metros de distancia, un leve movimiento en la vegetación provoca una respuesta inmediata. En estos momentos, y con una dosis tan alta de adrenalina, el peligro siempre pasa a un segundo plano. Lo primordial es capturar la serpiente. ¡Qué bicharraco! Despedirse de la selva capturando un gran ejemplar de boa constrictor, sin duda augura nuevas capturas en su próximo destino.